¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos la solución! ¡De la Oste a Sur! ¡De la Oste a Sur! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que fuente! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Esperante Aguirre! ¡Mandito de Mara! ¡Quinazo y Fuente! ¡Mandito de Mara! ¡Buenas tardes pueblo de Madrid! Este año lo hacemos de nuevo con las mismas fuerzas y renovadas razones. Castilla-La Mancha se ha convertido tristemente en el referente de todos estos problemas. Por eso, un año más, estamos aquí con los parados, con los desahuciados, con las mujeres. Por eso, seguimos chillando, pan, trabajo, techo y dignidad. Hoy estamos aquí para decir que no, para decirles que se acabaron las mamandurrias y los ladrocinios. Para decir no a la privatización de los derechos básicos de las personas. Hoy, como hace un año, somos muchas las que volvemos a salir a la calle para exigir pan, trabajo y techo. Compañeros, compañeras, compañeros, compañeras, nos vemos en las calles. ¡La lucha sigue! ¡No nos vayamos aún!